Buenas tardes a todos, vamos a comienzo ya con el video tutorial para todos mis alumnos y las personas que quieran recibir clases desde casa. Yo también estoy en casa, como todos, desafortunadamente, pero bueno, hay que aprovechar el tiempo de ser positivos y vamos a intentar aprender y pues entre todo bailar un poco más y a darnos. Si os ocurre alguna iniciativa para hacer las clases, alguna duda que tengáis, escribirme, cualquier cosa que queráis aprender de más, me podéis escribir por Instagram, ya sabéis cuál es, y si no lo digo yo, que es arroba saul junior, vivo y saul junior, y nada, pues vamos a comenzar este tutorial, pues vamos a llamar los videos para bailar en casa, va a ser de dos maneras, o sea, va a costar de dos partes, la primera voy a hacer baile de arriba, top style, como se suele llamar en mi estilo, sobre todo urbano, voy a fusionar, voy a mezclar diferentes pasos, vale, sobre todo en danza urbana, voy a mezclar top rocking, vale, y también pasos de fijo, y bueno, la idea que cada uno no funciona es que lo adapte a su estilo, vale, he ido muchos años, he ido a tener muchos sitios, mucha gente, y he adaptado con mi propio estilo, cada uno tiene que también darle su estilo y su forma, sobre todo para mis alumnos que llevan poco, aquí donde estoy dando clases, en la zona de Alicante, pero bueno, adaptarlo, intentar realizar los pasos, habrá algunos más fáciles, otros más difíciles, yo voy a hacer una especie de coreografía con los pasos, pero podéis coger cada paso, estructurarlo para que lo manejéis como queráis, ¿de acuerdo? La segunda parte del vídeo va a ser formada por cosas de suelo, ¿sí? O sea, cosas de que yo voy a realizar en el suelo, si se pueden emplear también para otros estilos, ya no solo hip hop break o contemporáneo, en los estilos que quieran pueden mezclar a estos estilos, porque voy a hacer bajadas, los dan maneras de bajar al suelo, cosas de suelo, y sí que también voy a hacer cosas de break, pero que puedes también aguazar cada paso y crear otro estilo, para lo que tú necesites. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar con unos pasos avanzando hacia adelante, ¿vale? Voy a hacerlo con mi pie izquierda, que es a nuestro pie y derecho, ¿de acuerdo? Para que podáis luego realizarlo de tal manera que no tenéis que cambiar el vídeo de lado ni verlo en frente a un espejo, ¿de acuerdo? Entonces sería tal cual, abro pierna, derecha, ¿vale? Yo estoy de izquierda, de nosotros con la derecha, 1, 2, cambio de pie, 3, 4, avanzando, si se paro, cruzo, se paro, lo mismo voy a hacer para atrás. Brazos a lo mismo que los pies, abro y luego cruzo y cruzo brazos también, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, ¿vale? Si has recibido una serie recientemente conmigo o en algún otro sitio, este paso te sonará. Es un paso lateral cruzar por adelante avanzando. Vamos allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? El último paso lo voy a dejar un poquito más atrás porque aquí voy a meter un pequeño salto, un paso, salto a otro, ¿sí? Yo tengo aquí los brazos cruzados y voy a saltar 1, cruzo el pie con atrás y 2 y 3. Lo cruzo pie derecho hacia el lado lateral con la punta del pie, ¿vale? Ahora lo voy a hacer, este paso se prenderá un salto de un pie a otro, ¿vale? Si es para un broye trabe y fijo, pero el hago más seguido. Ahora lo voy a hacer es un cambio de una posición de un pie a otro. Si me da 5, la mano también lo voy a hacer es clavar hacia abajo, 5, 6 y 7. Para terminar el 8, lo único voy a hacer es pierna izquierda, hacia atrás, piernas izquierda. La derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha. Así que de momento, solo nos queda un 8, voy a hacer en los antes, 4, 2, ¿sí? Para lisa muy largo y que tengáis tiempo de sobra para atlanticarlo. Ahora, pierna que está atrás en la derecha, a la izquierda, lo que hace deslizar es line hacia adelante, slide también a la vez, o sea, entre uno y otro. De aquí a vos, 1, 2, ¿sí? Seguro un poquito más, y es 3, 4, cruzo con pierna y de derecha adelante en 5, 6, y ahora se me da 2, pose 7 y un salto 8. Simplemente eso, 4, 8. Voy a volver a hacer el principio lento, lo estoy haciendo un poquito más rápido, en mis clases de una hora, hora y media, podría explicar más lento, pero como es Instagram no puedo descenderme tampoco mucho, ¿de acuerdo? Prefiero no extenderme mucho y hacer los vídeos y que cada uno tenga una semana, unos días para irlo practicando hasta que salga, y me comenté, oye, no me sale este paso muy difícil, pues lo pongo más fácil, os puedo ayudar los de la semana, ¿vale? Vamos a ir, como también hay diferentes niveles de clases que hago, o personas que quieran aprender, pues hay pasos aquí que se pueden hacer, que son más sencillitos, como de un pie y otro, y otros un poco más complicado, que requiere un poco más dedicación, ¿de acuerdo? Venga, un poquito lento, todo seguido, 4, 8, sin parar. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salto. 1, 2, 3, aquí, 5, 6, 7, de adelante, empujo, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? ¿Vamos con música? Vamos allá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3 Espero que os haya gustado. Este es el primer vídeo. Dejad los comentarios en Instagram. Cualquier duda, irlo practicando durante estos días, durante la semana. Y me vais haciendo un feedback para ver qué tal, si voy haciendo cosas más complicadas, más fáciles y todo eso. Muchas gracias y seguimos con más vídeos.